Cerca de 600 personas de origen oaxaqueño se encuentran recluidas en penales de Estados Unidos. Por ello podrían ser los primeros candidatos a ser deportados a México, conforme las nuevas políticas migratorias establecidas por el actual presidente. En el año 2016 la producción de mezcal subió en aumento de 899 mil litros en el mercado interno y 1 millón 221 mil litros en el mercado internacional. El sistema producto Magui y Mezcal aseguró que es importante seguir invirtiendo para continuar abriendo canales de comercialización y así beneficiar económicamente a los pequeños productores. A dos meses de haber iniciado la nueva administración estatal, los titulares de las Secretarías de Finanzas y Debilidad y Transporte no generan las líneas para el cobro de la tenencia vehicular, lo cual afecta gravemente a concesionarios y particulares, denunciaron ciudadanos oaxaqueños. La Sociedad Mexicana de Ingenieros llamó al Instituto Nacional de Antropología e Historia a flexibilizar los lineamientos para la rehabilitación de casas en el centro histórico de la ciudad ante el peligro que representan. Según datos de Protección Civil, existen 1.602 edificios, de los cuales 315 están catalogados como inmuebles en mal estado y 41 son de alto riesgo. El Frente Único de Taxistas Cuchitecos exigió a la Secretaría de Vialidad y Transporte la regulación de su organización en el municipio de Cuchitán. Piden un operativo de tránsito para detener la circulación de unidades irregulares o piratas que pueden beneficiarse con permisos que no les corresponden.